Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 6 de Tensei Sitera Slime Os recordamos que para el siguiente capítulo os pedimos 250 likes, como siempre Ay, 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 me pasé Reino de Blue Moon ¿Otra vez? Eso Ah, mira los de la cueva Hola Terminaron todos golpeados No Eschicera, nadie pensaba que era Giler Landrón Pícaro Nada de nada, ni un solo bicho Claro Hola, a lo mejor se encuentran con estos Por lo menos no le dijo, si los ven, matarlos Yo creo que si se han encontrado con él ¿Con quién? ¿Con Slime? Con el pueblito y todo Puede ser Mira Este personaje Yo creo que esta es la chica Es la futura de Slime Si Si se quita la máscara y tiene los ojos azules es ella Y una cicatriz aquí creo Azul, ¿verdad? Es un poco creepy Que lleve la máscara esa ¡Erin! ¿Qué se hizo? Mi casa O sea que ella es de este poblado Acabará de llegar Seca la concha Ay, no lo miraba Y ahora ¿En quién se va a convertir? Ah, el super lobo Bueno, el papá El super lobo ¡Ostras! ¿Y ese poder? ¿Qué? Y ya está Y me convierto otra vez en la gota ¿Quiere que se lo aprenda o cómo? Hombre, no creo que funcione así Para él sí porque Va aprendiendo las habilidades Pero Él tendrá poder el lobo Por el cuernito Yo pensaba que se lo estaba enseñando Uy, cuánta paz Muy mala ahí Cuando dices Uy, qué paz Siempre pasa algo ¿Y cómo van ellos? ¿Se han adaptado bien? Ah, pues mira Cada uno es una cosa Muy bien El armero Como el joyero Sí Muy bien Pues tienen cada una De una especialidad Eso es lo que querían Uh, bueno, creo que una ciudad Mira Ostras, todos estos ¿Cuántos más mejor? No sé Doscientos Les tiene que dar nombre Hola, Dwin Estamos viendo slime No puede rechazarlos Pobrecitos El gran bosque El gran bosque Es donde tienen que ir Ajá Pero Pero ¿Qué está enseñando? Ah, tiene poderes No ¿Qué? ¿Invoco un lobo? ¿Pero se pueden reproducir los lobos o cómo? No sé Sigue Te dije ¿Cuántos días llevará ahí el pobrecito? Ah, lo invocó Menos mal Porque vaya Nadie se dio cuenta de eso Pobrecito Se les olvidó Lo peor es que le tapó la boca Y no podía gritar Qué trolls ¿Qué pasó? Ah, rey Ah, qué Qué bonita la ropa que le están haciendo Esos son Ya los vieron Pero no creo que puedan contra ellos Uno es un ladrón Ni siquiera tiene poderes Bueno Sí Los picaros tienen poderes Los ladrones Sigilo Robo La que me preocupa La de atrás Sí Shizu Shizu Sí Yo moriré Primera Oh my god Ahí va La única con valor Oh Con fuego No Oh no Voy a poder No Esta no querías acción Y pelea Y sangre Ahí está Contra las hormigas gigantes Con espada de fuego Con espada de fuego Está bien Y habilidades de fuego Ostras Necesito ponerle cara Es lo único que me falta Porque me encanta ¿Será buena o será mala? ¿Se podrán comer? ¿Las hormigas? Uy no ¿Qué pasó? Ah Ahí llegó el slime ¿El slime o ella? Fue ella creo No, no, no Fue el prota Ahí está Mira Tiene cicatriz La cara, la cara Cicatriz ¿Qué? Madre de Dios Me cayó La Ale sí Dios no No Estás mala por la niña Qué bonito Sí es Sí es Es su futura Ay Qué bonito El primer encuentro Sí No creo que haya amor a primera vista Pero Sería raro Que a ella le gustara el slime ¿Un nuevo fetiche? No está nada No está nada Dios Qué parrilla de carne ¿Sabe? Yo creo que estos se van a quedar aquí No creo ¿No? Va Van a traer muchos problemas y más Puede ser Ah ¿Qué? Lo absorbe Cosita No le queda No Bien ahí ¿Qué? Muchos Pero Chiquito pero picoso Convirtete en el lobo Así parece menos Menos amo Ay pero ¿Por qué lo llaman monstruo? Porque lo que es ¿Es un monstruito? ¿Es un slime? Poco corazón Sí No dice nada ¿Cómo está comiendo con la máscara? Güey Lo absorbe Hace Y desaparece Y desaparece Es que se acaba de ver como comía No me di cuenta porque estaba leyendo Sí Ya A ver si sale ahora Ah por ahí Yo sé que es un personaje Llevar la máscara Pero para comer Y si ya le han visto la cara Yo me la quitaría ¿No? Se van a poner todos mazados Ah bueno Perfecto Si no hay problema Bueno Voy a decirnos más aliados Pero a lo mejor Cuando se enteren más gente Estos empiezan a tener problemas Los de la aldea ¿Quién sabe? Ahí viene Ahí viene tu futuro esposo ¿Quieres casarte conmigo? Es que es muy bonita ella Me gusta mucho el personaje de ella Bueno Entonces la hay también Perraca Así es Una invocada O sea que es un arma poderosa ella Sí Así es Es un arma Pero entonces es mala Me rasco 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 Ah ya es la de El primer capítulo Es una niña creo Sí Se murió Pobrecita Le va a confiar Le va a confiar Algo importante Eso está cool Sí pero Y si Tiene algo malo contra él Más adelante No a ver No por No por Baneas Baneas Qué vergüenza Qué vergüenza Loco Fíjate que no lo viste El fondo de mi escritorio era Puro una porra Yo creo que sí Coga es la del principio Sí Salía una niñita Mucho fuego Todo cuadrado Qué bonito Qué bonito sitio Algo así quieren hacer ahí Algo como Nueva York Nueva aldea Se va a ir Navo York Navo ¿Por qué Navo? ¿Qué le pasó? Uy se va a morir No pelini Uy ya la mufe A lo mejor le recuerda A su ciudad Aunque no creo ¿No? No entiendo el porqué De la máscara Ay no Pero te son rojas Yo creo que porque Es su personaje Porque esconder No tiene nada que esconder A lo mejor la cicatriz Por decir algo Van a recordar Mira Ay no la tiene La cicatriz O sea que no se quemó Simplemente la invocaron Ya está Que no dijeron que 30 magos Uy lo está quemada Pues a lo mejor Este tiene el poder De 30 Otro fracas A la perro Ah quizás De debajo de su ropa Tenga la piel quemadita Del fuego ¿Qué acaba de pasar ahí? O sea ella está como Está como maldecida ¿No? O algo así Por la cosa esa Parecía el diablo Parecía el diablo Yo también lo pensé Que supone que ella Tiene una maldición O algo así Yo creo que sí Tampoco se ha ido Amárrala Le voy a dar A este capítulo Estuvo interesante Más no tanto Un capítulo Un 9 Un 8,5 Me voy a dar Está muy mala No Está muy mala Si me ha gustado ver Su poder y todo eso Pero quiero ver más de ella A ver a que se atreve A ver por qué está en la ciudad Digo perdón En la aldea A ver por qué lleva la máscara Todo el tiempo Un 8 ¡Suscríbete!